La sexta fecha de la Liga de los Campeones del Mundo Otro pelotazo a la espalda de Advíncula Intenta por aquel sector solar y... Es una T Romero, mira donde juega Romero, ¿no? Advíncula Domina el peruano Advíncula Romero Romero Varela Se adelanta El mediocampista de Boca Varela Advíncula Cerradito espera Romero Se muestra Villa Romero Langoni Abierto esperaba Advíncula Fernández Advíncula Llegó de frente Luz de Acero Cardona El lanzamiento de Cardona Solari Escapó la marca de Advíncula Muy bien, la mató Solari De frente ante Advíncula Parecía falta del peruano Correcto el juez Impequero Romero 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 Se equivoca Chiquito Presiona Solari Falta de Advíncula Señorela Varela para Oscar Romero Abierto va Advíncula Hace ancha la cancha a Boca Domina Advíncula Mano a mano contra Solari Advíncula Pasa Paul Fernández Levanta a centro Langoni Señoras y señores Exacto Varela Paul Fernández Se equivoca a Boca En la salida Intentaba por afuera Solari Recupera Advíncula Domina el peruano Advíncula Varela Advíncula Varela Paul Fernández Domina Guillermo Fernández Advíncula Lucha y gana Langoni Por adentro Benedetto Langoni Varela Romero Fernández Abierto va Advíncula Y nace el primero Pregunto Advíncula Pisa al área Advíncula Marcasoto Tiro de esquina Se persigna Señoras y señores Fernández Paul Fernández Advíncula El amago Anta la presencia Amenazante De Escalante Quien está amonestado Advíncula Cae Advíncula Presiona Escalante La pelota deriva Hacia la ubicación De Valdés Advíncula Y va el peruano Va Advíncula La raya de fondo Advíncula Benedetto El rebote No podía Figal La pelota deriva Hacia la ubicación De Varela Advíncula 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 Paul Fernández Medina Advíncula Paul Fernández Iba para Varela Con ustedes Bruno Valdés Abierto Espera Advíncula Se desprende El peruano Advíncula Intentaba Merentiel Marca y saca Por última línea Cardona Pasa el ataque El peruano Domina Medina Viene para Advíncula Al área Llega Merentiel Advíncula Un centro a quien Para sacarse La responsabilidad Para mí buscó El tiro de esquina Ahí lo De Merentiel Rebota Merentiel Tocó y fue buscar Al área Advíncula Por adentro Va Merentiel Advíncula Se frena Advíncula Oscar la pinchó Presiona Advíncula Se impone la figura Fernández Rebotó Muy bien Para mí está habilitado Y vamos Quera Por adentro Llega Benítez Está Ríos Se explanta El colombiano Levanta centro Rebota En Advíncula Llegando Lentamente A las 11 de la noche En la República Argentina Advíncula Castellani En el afán De recuperarla La dejaba en cancha Y generaba un ataque De boca Lateral Que va a tomar El peruano En forma de centro Levanta Advíncula La peinaron Para Merentiel Domina El futbolista Colombo Señoras y señores En la bombolera Catoran Y en la bombolera La biéamina